Y es el zapateo, traicionera Zapatito, zapatito, zapatito y cholito Así, así, chicas Rompiendo cachitos Y así se bailan Teclisa, Punata, Misque, Arrani Y todo el bañe alto Uy, utata, yo, narga, zongo Mirji, mamá, yo, narga, zongo Azcachola, yo, narga, zongo Ay, botachito, poracero Uy, utata, yo, narga, zongo Mirji, mamá, yo, narga, zongo Azcachola, yo, narga, zongo Ay, botachito, poracero Akawasipi, laira, zongo Akawasipi, laira, zongo Akawasipi, laira, zongo Hay borrachito por acero Ajao a cipi de masacho Ajao a cipirru a saco Y nadie con dicha que hay suerte Hay borrachito por acero Y un saludo cordial Para Radio Moda 98.7 Con Lilian Viviana Y Don Adrián Y nos vamos bailando Junto a la familia Le des más Limbe, Teresa Johnny Omar, Orlando Y Joaquín Tus turistas, tus turistas At , BUEN Y Watch & culus Yxi Let's think that we . Sometimes we are Time to change Ineem and They are ¡Tocas de listo!